Unas, dos preguntas más y estamos en el tiempo. Hola, buenas noches. Durante el tiempo de dictadura, en Chile hubo un movimiento fundamental que se llama Canto Nuevo, que no tiene ninguna relevancia hoy en día para los que cuentan la historia. Entonces, yo quisiera saber cuál fue la relación de los músicos del exilio con ese Canto Nuevo y si te parece que fue una relación con lo que más detrás, si hubo. Mira, yo cuando estaba afuera, estaba muy pendiente de qué pasaba en Chile a todo nivel y por supuesto a la música. Y siempre fui alguien que se contactó con los músicos que vivían acá y que hacían su trabajo dentro de lo posible. Me escribía mucho con Eduardo Yañez, en esa época, con Hugo Moraga, que estuvo por París, que estuvo en mi casa. Yo me preocupé especialmente de que ese lazo de la música de afuera con la música de adentro se mantuviera, pero tengo la idea de que era la única que hacía eso. Yo recibía cartas de los músicos chilenos que me contaban cómo pasaban las cosas. Cuando vine a Chile por más o menos 30 días, el 84, me relacioné con ellos, con Osvaldo Torre, con la Cristina González, de la que soy amiga todavía. Entonces, yo mantuve ese lazo por voluntad mía, por necesidad mía. Yo creo que ellos se acuerdan de eso. Yo me acuerdo perfectamente. Ahora, cuando tú dices que los movimientos se acaban, no solo eso se acaba, se acaba todo. Se acaban las memorias, las ganas, no hay recuerdos, o hacemos otra cosa. Es así. Estamos todos en que de un día para otro ya, chao, te fuiste. Estamos todos dispuestos a eso. Absolutamente. Y está bien. Es así. Por acá hay nuestra pregunta. Ah, perdón. Hola. Hola. Una pregunta. ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta de su mamá y por qué? ¿Por qué? Mira, ahora he estado trabajando recién en una selección de cantos de la violeta que tienen otras versiones, no las conocidas. Y a mí me gusta una, especialmente, que la escuché bastante el otro día cuando me mandaron la copia ya de ese máster. Es una que se llama Se juntan dos palomitos, que es poco conocida, por lo menos tú no la has escuchado nunca. Esa me gusta, no. Se llama Así y va a salir en este nuevo disco que vamos a editar la Fundación Violeta Parra, ahora para octubre, que es cuando se inaugura el Museo de la Violeta, en la Avenida Biguña Maquina. ¿Cuándo es eso mientras llega el micrófono? Ahí está. El Museo Violeta Parra, por fin, ustedes deben saber que esta historia del museo ha sido una historia eterna, que se ha anunciado, que se han frustrado varios intentos, que se ponen fechas. O sea, yo hace como dos años que no quiero hablar de eso y no quiero que nadie me pregunte nada. Siempre digo, vayan a preguntarle, no sé, al Presidente de la República, a él, al otro, yo no tengo nada que ver con esta cuestión. ¿Tú no le habías preguntado? ¿Tú no le habías preguntado? Qué amoroso, por suerte. Te ves, a mí me ha sido caballero tú, Iván. Pero tú sabes cómo circula. Ha sido larga. Ha sido larga. Claro. Yo, ay, cuando yo empiezo con ese cuento. Bueno, ahora, justamente ayer nos reunimos con el nuevo ministro, que es una persona extraordinaria, que es un niño del exilio también, entre paréntesis, que viene a traer aire fresco a esta atmósfera que estamos viviendo todos en Chile, con la desconfianza, con las sorpresas desagradables que nos encontramos, con que las cosas están hechas a perder, etcétera, etcétera. Entonces, ayer se acordó que ya vamos a empezar a decir que el 4 de octubre del año 2015 se inaugura el Museo de la Biblia Parra y se celebrará, como lo dijo la Presidenta Bachelet, los 100 años del nacimiento, el 2017. Así que están todos invitados a toda esa celebración. El 4 de octubre de este año. O sea, ahí se inaugura. Les cerramos noticias de... El 4 de octubre y día domingo. Bueno, Isabel, por acá me ven. Es muy interesante que me mantiene siempre como parte de la raíz que nunca desaparece, pero que sí cae, reblandece y vuelve a nacer. En este aspecto, usted está refiriéndose como un nuevo disco, un nuevo cambio, que el cambio es verdadero, pero a mí debe ser un renacer. Ahora, esta última parte que sería el disco, o la última salida de la parte musical, o a sus canciones, ¿cómo lo enfrenta a este tema y ese punteo de las letras que usted compone y que la compuso también ahora, ha sido mucho más difícil que lo que se generara antiguamente? Estuvo todo un año preparando esta... No lo entiendo, no... ¿Para dónde voy? La consulta es simple. ¿Cómo el renacer lo va a desarrollar en este último disco suyo que está por salir? No, el disco ya salió. O sea, ya renací ya. Realmente renacía. Eso me pareció. El disco salió... El disco salió... Lo hice el año pasado, en el mes de junio, en Nápoles, con el amigo músico que mencioné, con Roberto Trenca. Me gané un fondo de la música, muy escuálido, pero me sirvió bastante, porque el disco lo hicimos los dos finalmente en el estudio de Roberto, y yo me fui con las canciones hechas. Pero las canciones hechas con el cuatro, porque yo sigo componiendo en el cuatro con una grabadora, con la memoria y con un cassette. En eso no ha evolucionado nada, Iván, así que... Impresionante. Entonces papel y lápiz, y un rayito de sol que llega a una casita que tengo en las cruces, me pongo ahí y ahí salen las canciones. Cuando ya están, ya me las aprendo, me fui a Nápoles, pero allá se produce el otro fenómeno, que es cómo esta persona que trabaja conmigo recibe esta canción y recibe esa música y la instala en su oído, en su corazón, en su instrumentación, en su sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece otra cosa que naturalmente me agrada, porque si no me agradara no hubiera ido a meterme allá. Yo sabía que eso tenía que ocurrir. Hay posibilidades de esta noche comprar ese disco que está disponible acá. Señoras y señores, la inigualable e incombustible y salida. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Se me olvidó una cosa. Increíble, se me olvidó algo que tengo aquí, imagínate. Este es un regalo de la Biblioteca Nacional por participar en el ciclo Libro Abierto, que es de celebración de los 45 años del Archivo Musical Tine. ¿Ese para mí? No te puedo creer. Yo lo abrí porque me dieron la instrucción de que lo abriera. Un aplauso para Isabel Párez. Gracias. 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 Gracias.